Teago Silva se salió de la cancha inventando, yo soy jugador de fútbol, fui jugador de fútbol. Y hay uno que fue jugador de fútbol, que es un comentarista que a mí me encanta. Él como comentarista en un programa así, él no podría estar, porque habla bajito, es tremendamente mesurado, es fome. Pero él, escucharlo, cuando el relator está en un partido, y él con sus apuntes técnicos, con esta cuestión, es un fenomenal. Yo no sirvo para eso, yo no sirvo para hacer el apunte técnico, yo sirvo para esto. Para una Agustín, grandota, en Diego de la Torre, 10 de Boca. Es fenomenal. A raíz de por qué dijo Diego de la Torre. Pues está fundamentando el tema de la envidia, que PSG fue un equipo contra el Chelsea y otro ayer. Ya, pero no sé por qué salió Diego de la Torre. Pero en todo caso lo felicito porque me encanta como apuntador. Lo justo y necesario, presidente. Y bien. Y clarito. Y bien. Y te la canta. Y bien, pobo. Sí. Y bien. Y bien. Jugó al fútbol. Sí. Jugó al fútbol. Era bueno. Era bueno. Y además, es decente. O sea, cumple los requisitos que yo quiero para mi jugador del fútbol chileno. Listo. Bueno. Y tú ves que... Nada, pobo. Nada. No pegaron ni patadas, pobo. Entonces, el PSG, el Chelsea, es envidia. Ahora aterrizaron. El Barcelona sin despeinarse. Sin despeinarse. Sin despeinarse. Y además arrugaron. Porque Diego Silva. Ah, ahí vino lo de Diego La Torre. Diego La Torre, como fue jugador de fútbol, cachó. Y la tiró subliminalmente. Y yo estaba mirando por televisión y sonreí. Y digo, por fin escucho a alguien que sabe de fútbol, pobo. Por fin escucho a alguien que sabe de fútbol, po. Porque el fútbol no solamente es decir cómo se paró un equipo. No, po. Es cacharla. Claro. Es cacharla. Es cacharla. O sea, cuando viene el chocolate que juega al lado de David Luis. Que era lateral en el PSG. Marqueño. No, no me nombría Marco. Marqueño. Ah, Marqueño, ya. Y viene a cabecear. Y viene suave así. Es espillería. Y ahí cuando sintió el chocolate y la pelota le retoca. Es espillería, po. Es. Entonces, La Torre la cacha. La Torre cachó lo de Diego Silva. Ah, mentira. Tiago Silva dijo. Estoy jugando con el chantita que me pusieron acá. Tamesi, Suárez, Neymar. Me hicieron siete los alemanes. Soy el capitán del PSG. Soy el regalón del jeque. No está jugando el volante defensivo de la selección italiana, Berratti. Porque está suspendido. No está jugando Ibramovic. Estoy solo. No, me salgo. ¿Eh? Mentira. Y entra David Luiz. Oh. Y David Luiz. Estaba en el Chelsea. Llegó Mourinho. Ponte serio. Siéntate en la banca. John Terry. Entra. Pero yo soy David Luiz. Siéntate, po. Ponte serio. Así es, David Luiz. Y de repente lo puso de volante. Llegó una oferta. El PSG. Dice, véndelo al tío. Mourinho lo fue a dejar al aeropuerto. Lo sentó. Pues le metió dos túneles. No importa si siempre hace túneles. Pero cómo lo dejó. Lo dejó como Milton. Milton. Milton tiene un problema aquí. Fue el que tiene pie equino. ¿Ya? Tiene pie equino. El pie equino significa cuando tiene el empeine muy levantado. Entonces lo dejó así, po. ¿Ya? Pobrecito, David Luiz está con una depresión tremenda. El Wending Topping en el mundo. Así es. ¿Ya? Sí. Los menos. Pobrecito, le hicieron siete. Y ahora lo dejó. Cayó en depresión, somos. Somos en este momento andamos buscando los copias de mi envana. Está rico. Está rico. Me da pena, po. Bueno, pero es que... Eso es cuando tenés que enfrentarte a Suárez, po. Exacto. Te tengo que enfrentarte a Messi, po. Te tengo que enfrentarte a Neymar. Por eso disfrútenlos. Disfrútenlos.